Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, ni bebeis su sangre, no tenés vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida. Y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.